Y le dijo Felipe, ven a ver Juan capítulo 1, versículo 46. Primero asegure su propia máscara de oxígeno. Esta directiva es familiar para cualquiera que viaje en aviones comerciales. En caso de una emergencia, pérdida repentina de presión en la cabina, se nos dice que una máscara de oxígeno para cada persona caerá del panel de control superior. En un momento tan ansioso, los padres pueden intentar instintivamente llevar aire a sus hijos. Los hijos adultos podrían centrarse en preservar la vida de los ancianos sentados junto a ellos. Tal amabilidad puede ser instintiva, pero no es sabia. Si pasamos por falta de oxígeno, nuestros indefensos compañeros del asiento alado no sobrevivirán. Primero asegure su propia máscara de oxígeno. Eso es lo que hace Felipe. Jesús, aquel a quien Moisés y los profetas anunciaron, encontró a Felipe y le dijo, Sígueme. Juan capítulo 1, versículo 43. Felipe luego encuentra a Natanael. Pero Natanael no cree que nada bueno pueda salir de Nazaret. Felipe responde, Ven a ver. Juan capítulo 1, versículo 46. Primero, asegure su propia máscara de oxígeno. Si no lo hacemos, no damos importancia a los detalles más importantes de nuestro Salvador. Un hombre inocente murió para que nosotros no tengamos que hacerlo. Su corazón volvió a latir al tercer día. Cuando no respiramos el oxígeno del Evangelio, nos olvidamos de su frescura, de su alegría absoluta e inexplicable. Los invito a respirar el oxígeno espiritual de Cristo. Cristo te eligió, Cristo te encontró, Cristo te ama, Cristo te perdona y Cristo te absuelve. ¿Cuál es nuestra respuesta al mundo? Ven a ver.